Más información www.microsoft.com Bueno, a ver, no he visto mis manos, pero bueno, no he visto mis manos en el que te parezca. ¿Cuál te ha gustado por encima? ¿Cuál te ha gustado? Bueno, la habilidad me ha parecido el mejor, el mismo más que me lo he visto. Nosotros no hemos tenido, muy disfruté, bastante miedo así, cómico, y respecto al marco. Bájale el 3D. No tiene 3D. Tienes que acercarte a la cámara. Se ve raro. Es que lo que tienes que hacer es grabar cerca, no cómo estás haciendo. Ya, pero ¿qué quieres si no lo ves? Como hacía yo, que estás cerca pero no estás cerca. Ahí se ve bien. Vamos a ver. Así que va a ser mejor que jueves tú y grabe yo. Pero si la cámara es lo que hay, si por lo grave como grabe... Yo aquí en Revelation te he grabado bien. Porque es un juego más oscuro. Este es más luminoso. Si el problema no es que no se vea, el problema es que se ve una más grande. Si el problema es que se vea, el problema es que se vea. ¿Qué tal los tácticos, las armas, las armas, las armas, las armas, las armas? Pues digamos con la línea del maricero Mario Kart. Así que me gusta lo que se permite hacer con el 3D. Además, voy a seguir con la línea del proyecto. Pero yo creo que es simple. ¿Pero es que usted también entró a un poco reconocido en Chile? No, yo creo que no. Igual es que vuelvo tan rápido. Tanto de los tiempos de 3D... ...a un poco más rápido. 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 ¡Pero! 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 No te ha preguntado por el señor Padre Voltear. Entonces yo... Yo no, no intentado en elekón Yo soy así así, así de hoy Yo no lo tengo para ¿Quieres que no llevé todo como leen? Ahí está Es un iPhone ¿Me ves que yo voy a hablar? Tengo como el Nintendo ¿Esto se controla? Igual que el de 64 Vamos, que es yo ¿No se haría? Sí Cuando se controla con el senso de movimiento va un poquito flojo Pero con el mando normal está bien Bueno, adiós Bueno, adiós Por ejemplo, adiós Es que no veo donde está No, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!